Obviamente nosotros tenemos la expectativa de llegar al cuarto, pero sabíamos que el objetivo número era meter tres. Así que contentos y la verdad hicimos una elección histórica. Bueno, viendo mesa por mesa, más o menos, ¿se ha repetido un poco lo que ha ocurrido en el 12 de septiembre? Sí, lo que tiene que ver con nuestro espacio, sí. Es más, sumamos en todas las mesas votos. Ha crecido el tercer espacio. Obviamente ellos en la ciudad de Tórquina, en el distrito, han desplegado lo que decimos que hay que cambiar de la política, dio resultado. Pero bueno, lamentablemente en Argentina y en nuestro distrito siguen esas prácticas y es las prácticas que nosotros decíamos que hay que empezar a cambiar. Pero bueno, por suerte nosotros hicimos una elección histórica y tenemos la mayoría del consejo e ingresamos tres concejales. Bueno, ¿y qué lectura se hace de todo esto? Porque más allá de los números fríos, hay necesidades en el distrito, obviamente, ¿no? El tema de trabajo, el tema de salud, si bien se ha incursionado en esos temas, pero sabemos que siempre queda mucho para hacer. Sí, a ver, la elección ya terminó y a partir de mañana hay que empezar a pensar lo que se va a trabajar en el Consejo Liberante y bueno, las cosas que nosotros vamos a proponer y las cosas que haya que impulsar para que se mejore la administración municipal. Así que, lamentablemente, el contexto nacional no es positivo. Hay que ver qué pasa mañana con lo que tiene que ver con la política y la economía. Pero bueno, nosotros como espacio político tenemos la responsabilidad de que el gobierno municipal y sobre todo por los vecinos tenga gobernabilidad, obviamente. Tema grieta, ¿no? Siempre vos comentabas el tema de la grieta que no deja avanzar. Digo, ¿empieza una nueva etapa? ¿Se va a intentar una nueva modalidad? ¿Tratar de hacer política esto de buscar consenso, buscar debate, sentarse todos en una misma mesa? Sí, a ver, nosotros siempre dijimos que la grieta no era política, sino que era moral. Frente a esa grieta yo creo que no hay acuerdo. O sea, nuestro espacio y yo no me voy a sentar ni voy a acordar nada con los que siguen utilizando las prácticas de hace décadas. Entonces creo que por ese lado la grieta es moral, no es política. Después lo que tiene que ver con lo que sea para el bien del distrito, eso está descartado, que nuestro espacio va a acompañar todo lo que sea que le haga bien a los vecinos. Hablando de trabajo, la agenda de trabajo justamente a partir del próximo día de diciembre, si bien, vos me vas a decir, ya se viene trabajando seguramente en la previa. Sí, bueno, en principio hay que empezar a charlar el tema de la autoridad del Consejo Liberante y después empezar a ver la agenda que podemos imponerle al gobierno local. Bueno, y esto de buscar los consensos, esto de la charla, esto que marcabas vos, digo, pero de una u otra manera se necesita, ¿no? Esto de ver si bien el objetivo es para... Todos buscamos lo mismo, ¿no? Que es el crecimiento, el desarrollo, la planificación, una palabra que los candidatos la han mencionado en varias oportunidades y eso es clave al momento de pensar un crecimiento para el distrito. Sí, yo creo que en ese punto y lo que marcaste bueno de lo de la planificación, creo que ahí sí, en el distrito nos tenemos que empezar a poner de acuerdo entre todos y acordar para dónde vamos con turismo, con salud, con empleo. Creo que eso es primordial porque es lo que le hace bien a los vecinos del distrito y a todos en realidad. Creo que en eso tenemos que acordar, más allá de la diferencia que tengamos, tenemos que acordar y llegar a acuerdos en común y que el objetivo siempre sea el bien común, obviamente. En esta recorrida que han tenido en la previa, antes de las elecciones, en ese mano a mano con los vecinos, ¿qué es lo que piden? Mirá, la mayoría de los vecinos lo que nos plantean es que es algo chico, pero es muy importante, es que no son escuchados, muchas veces por los concejales, pero principalmente por el gobierno municipal. Entonces creo que tenemos que empezar a escuchar y a dar respuestas desde las que le podamos dar del consejo y el ejecutivo, que tendrá que hacerse cargo de la respuesta que tenga que dar. Pero creo que lo que se ve en el distrito es mucha falencia de las delegaciones, muchas de ellas por falta de recursos, y bueno, creo que hay que empezar ahí a ajustar un poco la clavija. ¿Cómo te imaginas el futuro consejo deliberante con esta renovación del 50%? Mirá, nosotros estamos contentos obviamente y embalados porque la idea nuestra es, como te decía, imponer una agenda a nivel municipal y empezar a dejar de discutir algunas cosas y ponernos de acuerdo. Así que en ese sentido, me imagino a partir del 10 de diciembre, trabajando a full con el espacio y viendo qué se puede acordar con el resto de los espacios también. Decía hace un tiempo atrás, antes de las PASO, Esteban Bullrich, dice, a ver, hay ganadores, hay gente que ha perdido, pero no hay tiempo para el festejo, ¿no? Digamos, esto en enfocarse en la necesidad de la gente. Sí, como te decía, Rodrigo, la elección ya pasó, ya tenemos los resultados y creo que mañana hay que ponerse a trabajar y también tener en cuenta lo que te decía del contexto nacional que estamos viviendo y vamos a vivir una de las crisis más grandes de nuestra historia, por lo menos de la democracia, a la vuelta de la democracia. Así que creo que mucho para festejar no hay. Obviamente, nosotros estamos contentos y festejaremos ahora, pero creo que lo que decía Esteban tiene toda la razón. La gente viene sufriendo hace tiempo, pero principalmente estos dos últimos años viene sufriendo mucho. Bueno, hablando de festejo, bueno, hay gente que está tocando bocina, que lo saluda a Luis. Bueno, momento seguramente para compartirlo con la gente que está acompañada con el voto, pero también, digo, debe ser importante el apoyo de la familia, ¿no? Porque, digo, esto sabemos que detrás de cada persona que toma decisiones hay un montón de gente detrás de ella que, obviamente, está acompañando todo ese proceso. Sí, sí, obviamente. Mi familia siempre nos acompañó y nos dio la libertad de hacer lo que nos gusta. Tuvimos la posibilidad de estudiar, profesorado de historia y la posibilidad de hacer política, así que creo que la familia es lo primero y, obviamente, está recontento ahora. Y principalmente que somos una familia de laburantes. Mi viejo cobra la mínima, mi vieja también, así que sabemos lo que sufre cada vecino, porque lo sufrimos nosotros también. Así que creo que la familia siempre en todo es lo primero. Estás militando desde muy joven. Yo recuerdo que este lugar estaba casi con las persianas bajas y en aquel momento con Fabio Martínez y un grupo de jóvenes y no tan jóvenes entre la experiencia y la juventud hicieron un gran esfuerzo. Hoy el escenario ha cambiado sustancialmente en ese sentido, ¿no? Sí, nosotros cuando vinimos, era 2011, 2012, el comité ya había un grupo de jóvenes que lo estaban levantando, Manuel Picado, Meli Echeía, Juan, bueno, mucha gente del comité que ya venía trabajando para empezar a levantar la Unión Cívica Radical. Por suerte, ahora estamos afianzados con este espacio conjunto que arrancó en 2015. Y bueno, vamos a seguir creciendo, pero sobre todas las cosas, escuchar a la gente y darle respuesta, no mentirle.